No conozco el tema, o sea, no lo conozco exactamente, pero de haberse dado esa figura, no solamente con el caso de Taller, con el caso de Santa Rosa, cualquier otra institución, la norma es bien clara, tiene que tener en el campo dos menores sub-20 y un menor sub-18, o también podrían ser menores sub-15, sub-14, sub-13, que es igual, pero de haberse dado esta figura y no ha cumplido también con el requisito, también se presentó de una manera antirreglamentaria, entonces ya tendrá que determinarlo, pues, de ser cierto esto, su comisión de justicia, su directorio, y yo creo que aquí son casos que pocas veces se dan o no se han dado, pero me parecería de que tampoco sería merecedor a los puntos, ¿no? Y por ende también a los goles. Ya desde luego, si no hay puntos tampoco no hay goles, pero esto habría que confirmarlo, no tengo conocimiento alguno, no sabemos para nada, y recién me supongo que Laredo ha tenido su reunión el día lunes, y acá recién estarán apersonándose el día de hoy, el día de mañana, vamos a conversar el tema y ver de qué manera van a resolver ellos, porque no le compete a la liga distrital netamente.